Grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores Policías Militar Haitiano y Policías Militar Dominicano Nos sorprende a todos Vamos a ver los equipamientos y la cantidad de policías militares que existen en cada país Señoras y señores En Haití hay 15.455 policías En Haití durante el 2021 hasta el 2024 Han llegado una cantidad de 90 a 150 vehículos brindados más o menos Hasta ahora Haití cuenta con 7 barcos de patrulla rápida La Guardia Costera de Haití fue creada a fines de la década de 1930 La Fuerza Aérea de Haití fue creada en 1943 Reforma de la Fuerza Armada Haitiana en 2017 Se anunció que el gobierno de Haití había lanzado una campaña para restablecer el ejército Y ahora el ejército haitiano cuenta con 5.000 personal militar Mientras siguen haciendo reclutamiento Tanto en la policía haitiana como en la Fuerza Armada y el ejército Señoras y señores También en este video veremos todos los equipamientos Que Haití había utilizado antes de destruir su Fuerza Armada en 1995 Muchos de los aviones de la Fuerza Aérea de Haití fueron comprados Y algunos donados de segunda mano por Estados Unidos y Francia A continuación veremos todos los materiales que ha utilizado Haití en su Fuerza Armada Y también muchos de esos aviones, tanques de guerra, entre otros Fueron vendidos a República Dominicana para pieza Y el resto de los equipos que quedaban en Haití de la Fuerza Armada Muchos de esos equipos fueron tomados por el ejército de los Estados Unidos En la década de 1990 durante una operación llamada la Operación U for Democracy Señoras y señores También las Fuerzas Armadas de Haití, el ejército y la policía Siempre fue el servicio dominante Mientras que los demás prestaron servicio de apoyo El nombre del ejército haitiano fue cambiado de Guardia de Haití A la Fuerza Armada de Haití en 1958 Durante el gobierno de François Duvalier Al 17 de noviembre de 2017 Las Fuerzas Armadas de Haití fueron movilizadas por el presidente Jovenel Moïse Los orígenes del ejército de Haití se encuentran en la Revolución Haitiana Una década de guerra produjo un cuadro militar del que surgieron los primeros líderes de Haití Reforma de las Fuerzas Armadas En 2017 se anunció que el gobierno de Haití había lanzado una campaña Para restablecer el ejército Según el anuncio, el gobierno quería reclutar a unos 500 hombres y mujeres Entre las edades de 18 y 25 años que han aprobado sus exámenes de educación secundaria El papel del ejército sería ayudar a lidiar en tiempos de desastres naturales Y patrullar las fronteras haitianas La Fuerza Armada Haitiana tiene la tarea de mantener el orden público con la policía, la guardia, ciudadanía Y proteger la soberanía por aire, marítima, terrestre con control total de la seguridad de la nación La Fuerza Armada consiste en los servicios generales y administrativo personal, militar, administrativa, judicial La policía militar para acompañar la población y la unidad de protección presidencial Y la policía militar también tiene varias unidades paramilitares para la defensa Señoras y señores Ahí en este video van a ver a todos los equipos que ha utilizado Haití en la Fuerza Armada Observen señoras y señores Mira todos esos aviones que Haití llegó a tener desde... O mejor dicho después de su independencia Haití Estaba super evolucionado Mira helicópteros Aviones de todo tipo que tenía Muchos fueron donados por Estados Unidos y Francia de segunda mano Porque esos países cada vez que es cierto tiempo Ellos cambian sus helicópteros Cambian sus aviones De todo tipo Y ellos venden lo que tenían de segunda mano Y a veces lo regalan a países Mira todo lo que tenía Haití Y hay muchos flotas navales Barco, aviones Que realmente Que se han evolucionado Los nombres han cambiado Pero todo lo que están viendo en este video En Haití Todo existía Fue que después que destruyeron el ejército En 1995 Vendieron todos esos aviones A países Mayormente a República Dominicana Para pieza Entonces los otros Muchos fueron llevados Por el ejército estadounidense Durante una operación También Porque en Haití siempre existía problema política Enfrentamientos entre gobierno Entre jefe de fuerza armada Entre otras cosas Por eso que Haití está así Ahí también les presentaré Artillería Y vehículos brindados De lo que fue En la fuerza armada Haitiana Flota naval haitiana La flota naval haitiana Existía a principio del siglo XX Principalmente una armada Ribereña Aunque el poder naval Fue dominado Por la armada de los Estados Unidos A principio del siglo XX También te vamos a enseñar Algunas de esas flotas Navales Que existían en la fuerza armada Haitiana A continuación Les presento Algunos de ellos Con nombre e imágenes Señoras y señores Ahora entramos En la fuerza policial De militares dominicanos Señoras y señores En República Dominicana Hay 36.968 policías En República Dominicana Hay 22.717 militares En la fuerza armada Y también En República Dominicana Hay 37.682 policías Militares en el ejército Y en República Dominicana Tiene 2.050 vehículos Brindados En República Dominicana Hay 76 aeronaves Y esos aeronaves Se pueden ver En desfile El día de la independencia De República Dominicana Que se celebra El 27 de febrero De todos los años Y también Se puede decir Que en República Dominicana Hay 12 tanques De guerra Y también En las fuerzas navales De República Dominicana Hay 34 naves En las fuerzas navales Para controlar El mar Señoras y señores Y no solamente eso He tomado Tiempo suficiente Para hacerle Un video De calidad Señoras y señores La fuerza armada Dominicana Está constituida Por tres instituciones Que son El ejército De República Dominicana Que abarca Las fuerzas Que protegen Y defienden Las fronteras Terrestres La armada De República Dominicana Es aquella llamada A velar Y defender La integridad nacional De los espacios Marítimos Y la fuerza armada Dominicana Existe según Investigaciones Desde 1844 Y ahora tiene 180 años De existencia También El ejército De República Dominicana Es la rama Del ministerio De defensa De la República Dominicana Responsabilizada En las operaciones Militares Terrestres La fuerza aérea De República Dominicana Es una de las instituciones Militares Del ministerio De defensa De la República Dominicana Junto con El ejército De la República Dominicana Y la armada De la República Dominicana La fuerza aérea Es para controlar Los espacios aéreos Dominicanos Suscríbete Y comparte este video Señoras y señores Y también A continuación Les presentaré Algunos Materiales O equipamiento De algunos materiales Que utiliza La fuerza armada Dominicana El ejército Y la fuerza aérea Ahí exactamente Podemos ver Los materiales Que tiene La policía Dominicana Ejército Fuerza armada Y fuerza aérea Y realmente Esos materiales Son buenos Tanto para Controlar El espacio aéreo Dominicano También para Entrenar Los militares Los policías También Cuando la presidencia Va en un evento Cuando van En un desfile De otros países Cuando son invitados Realmente Todos esos Helicópteros Aviones Son muy importantes En el territorio Dominicano Realmente Si te ha gustado Este video Siempre Lo que he dicho Dale me gusta Compártelo A tus Familiales Y amigos Suscríbete Y nos vemos En otro video Señoras y señores Gracias